Buenos días, es para realizar una denuncia, eso lo realizó uno de los grupos étnicos de aquí a San José del Guaviare, de algunos indígenas, últimamente se ha visto muy afectado la zona de comercio por este tipo de actos que están cometiendo estas personas. El día de ayer, 30 de octubre, un muchacho de la etnia indígena, con un palo, rompió aquí esta parte de la vitrina y se fue como si nada, entonces es un llamado para los entes de control de aquí de San José del Guaviare, por favor, se está volviendo una problemática social, no es racismo hacia estas etnias, simplemente que ya se ha vuelto una problemática social en cuanto a robos, en cuanto a daño y perruicio en bien material, entonces es un llamado a todos los entes encargados, se nos está volviendo una problemática, a estos muchachos de los grupos étnicos de San José del Guaviare, por favor, tomar acción, ya que después no se nos convierta en un problema social mucho más grande, entonces, un llamado a toda esa gente a denunciar este tipo de actos, esto ocurrió mientras el local estaba abierto, entonces, por favor, un llamado a atención a todos los grupos encargados de estas clases de indígenas, que están causando mucho daño al comercio alcanzado desde el Guaviare.